¿Quieres que sea tu directora? Escucha estas cinco propuestas Estaré siempre a tu lado Pase lo que pase, no estarás solo Siempre tendrás mi apoyo y mi respaldo Cuéntame tus problemas y buscaremos una solución juntos Comunícate Potenciaremos nuevos canales de comunicación Sin barreras, rápidos, efectivos y seguros Abriremos nuestro trabajo y el de nuestros alumnos Agradecemos a las redes sociales para que las familias y los compañeros Conozcan lo que estamos haciendo Formaremos una comunidad de aprendizaje Aprenderemos juntos, apoyándonos mutuamente Formaremos una comunidad que aprende unida y evoluciona día a día Instauraremos la equidad, la igualdad de oportunidades, el respeto por los demás, la igualdad de género y la no violencia Fomentaremos el trabajo en equipo Colaboraremos para avanzar Formaremos redes y derribaremos barreras Construiremos un futuro conjunto donde todos seamos piezas clave del cambio educativo Nos formaremos Nos formaremos Abriremos nuestras aulas a las nuevas metodologías y al aprendizaje activo Probaremos nuevos modelos en el aula Probaremos nuevos modelos en el aula Diseñaremos una formación de centro, exclusiva y personalizada Seremos digitales Abriremos las puertas del aula a la tecnología que nos facilitará el trabajo, las comunicaciones y la proyección al exterior del centro Estas son mis 5 propuestas para un futuro conjunto Una nueva etapa educativa, conjunta y enriquecida ¿Quieres compartir mi sueño? Trabajaremos juntos por y para una educación mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!